Ya empezamos a hablar de que una autoridad de gobierno ha mencionado, aunque sea así, de esos layos, de laditos, el tema del sicariato, estamos hablando de mafias. Estamos hablando de gente ya que está dispuesta a llegar a esos niveles con tal de... Y si estamos tratando, y si estamos dispuestos a llegar a esos niveles, es porque la pobredumbre, el mierdal que hay ahí abajo, es tan grande, hay tanta gente involucrada, hay tantos millones involucrados que es como no te metas, porque esto es grave, esto te quedó grave. Porque muchas veces en casos de corrupción, y particularmente en Chile, se van conociendo mayores antecedentes porque a alguien, en buen chileno, se le cae el cassette. Y a ese alguien que se le cae el cassette, porque viene de la nómina, se picó y empezó a hablar. Exactamente, tal cual. Y lo hemos visto en tantos casos, tanto de empresa, municipio, y ahora en fundaciones. El otro día, en un reporteo que estuve realizando en una persona ya con harta trayectoria política, me decían, no, me decían, no, oye, si aquí están todos así, porque habían descubierto la papa de cómo se sacaban las platas, mediante la fundación. Y esto es la punta de un iceberg que se va a empezar a saber, o vamos a ver donde todos se ponen de acuerdo, para un silencio, porque serían demasiado los que caen. Institucional, que no sería la primera vez que pasa en Chile, digo. Ahí tú, Felipe, que estás más constantemente por tu trabajo en la radio, como en el comentario y el análisis político, yo no sé cuán demoledor va a ser este palo para el gobierno. Todos los gobiernos han tenido su palo demoledor. Con Bachelet II le tocó el caso Cabal, a Sebastián Piñera con el 18 de octubre. Yo no sé si será este el palo demoledor de un gobierno que lleva apenas un año instalado en la moneda. Pero por lo mismo, llama la atención que, habiendo pasado tan poco tiempo, funcionarios vinculados al gobierno actual estén involucrados en un... A ver, no lo quiero calificar de robo ni de falco, porque eso lo tiene que calificar la justicia. Pero al menos de corrupción, porque así lo dijo el ministro de justicia. En hechos de corrupción que involucran gigantescas cantidades de dinero. Gigantescas cantidades de dinero. Estamos hablando de poca plata. Y estamos hablando de un modus operandi que se ha descubierto. Sí. Porque supongamos que yo de buenas intenciones arriendo o creo una fundación. Porque yo creo que es una buena idea dar talleres para enseñarle a la gente a barrer la plaza o a pintar un van. Uy, me sale caro, pero bueno, pero yo tengo buenas intenciones. Y me gano la plata del gobierno regional. Y ejecuto eso a través de un organismo técnico del Estado, pero que es de un pariente, de un amigo. O sea, no hay una transparencia en cómo se sigue ese dinero que es de todos los chilenos. Y para eso tú no necesitas seguir un curso de capacitación, como se ha dicho reiteradamente desde la semana pasada hasta ahora, por parte de los funcionarios públicos. Ahora, dicho eso, si además yo como fundación le estoy entregando esta plata a mi amigo, correligionario, a mi cuñado, a mi compadre, ya eso es algo que puede que no sea ilegal, pero no corresponde. No corresponde. No corresponde. No corresponde. Sobre todo si uno de los mantras que repitieron durante la campaña, quienes hoy están en el gobierno, es que se iba a acabar el amiguismo, que se iban a acabar los premios de consuelo, que no íbamos a tener parientes ni amigos en el gobierno. Y lamentablemente vemos que sí están. Y siguen. Y abundan. Y lo sacan de un lado y reaparecen porque se cruza por detrás de una diputada, el asesor que habían echado cagando del otro lado. Existe, lamentablemente. Y por otro lado, si es que no se hace la pega, estamos defraudando de peor manera a la gente que más lo necesita. Porque todos estos programas están destinados, son lucas, que el Estado en el presupuesto tiene para la gente que más lo necesita. Y si olvidaste a la gente que más lo necesita porque te interesó más meterte la plata en el bolsillo, para lo que sea. Yo siento que es aún peor. Para comprarte ropa interior o para financiar la próxima campaña o para extender tus redes territoriales de modo a la supervivencia política que se ha hecho siempre, porque lo decíamos el otro día, todos los partidos políticos que han estado en el poder lo han hecho. Agarran para el Estado por aquí y por allá y hay que extender las redes políticas, poner a un dirigente compradito por acá, otro por acá. Mi negocio, armar el negocio. Claro. Entonces, es un descriterio mayúsculo, es un golpe a la credibilidad demasiado grande, en este caso en el de policía, que se tiene que aclarar y en todos los casos que están siendo investigados. Por eso digo yo, ¿será este un golpe que le va a terminar costando la garantía de credibilidad al gobierno de Gabriel Boric? Las encuestas demuestran que su credibilidad y la confianza en él está innovada, entretengo de los vilos. ¿Será este la, considerando el nivel de aprobación que tenía al momento de llegar? 28% hasta 28, 29%. ¿Será, Felipe, tú crees un masazo? Chuta, yo creo que hasta ahora no se refleja, porque más o menos se mantiene ahí su, digamos, su grupo fuerte, digamos, en el orden del 25, 30, poquito más, poquito menos, poquito menos de 30 ahora. Pero claro, yo creo que acá queda de manifiesto en los ciudadanos, y aquí yo no sé si es un masazo, pero sí queda de manifiesto en los ciudadanos algo que muchos modestamente dijimos, es lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo, porque cuando tú entras al sistema, lamentablemente no tienes de otra, yo no estoy justificando. Como el poder corrompe, dices tú. Claro, y porque la situación te lleva a aquello, ¿y qué es lo que va a decir el ciudadano de a pie? Eso es lo mismo. Yo lo que creo frente a tu pregunta, eso va a depender de cuánto sigan cayendo, de cuánto se siga investigando, y de cuán firmes son para cambiar las medidas y que exista una verdadera fiscalización hoy día que no existe mediante la fundación. La Contraloría, me sorprende Contralorito, que ahí en la red social estaba bien activo, pero ¿qué pasa con la Contraloría? ¿Cómo es que se pagan cosas y después no enteramos por qué hay una denuncia? Porque el rol de la Contraloría debería ser eso, no suelta un peso, no de cierta cantidad, no suelta un peso partido de la mitad, si entre las cosas no está transparente, si no sé quién es, si no tengo algún chequeo, si no tengo una boleta de garantía de que las cosas que se van a hacer, se van a hacer. ¿Y a quién se le ocurre asignar recursos de los gobiernos regionales a un taller de pintura de bancos? De verdad es importante tener un taller que le enseñe a la gente a pintar la Contraloría, llega a sanción administrativa y llega tarde, y además, como dices tú, actúa después. Bueno, pero mira, esto es un tema de conversación que seguirá de largo, David, por supuesto, por mucho tiempo más, queda harto por investigar y saber en este caso. Muchas gracias por toda la información que nos entregas ahí, cariños al Bío Bío. Gracias, David, David Yáñez desde la red Bío Bío, y también poner sanciones más severas. Por supuesto, aquel que dice que se dedica a la función pública y lo pillan tirando las manos, yo creo que la sanción debe ser, primero, nunca más, chao, cagaste, nunca más a ni una elección ni a nada, y también una sanción penal. Bueno, así esperemos lo de Karen Rojo, ya Karen Rojo es una niña de pecho, todo lo que estamos viendo son platas públicas. Karen Rojo le está ofreciendo el estresquero por cuánto eran cifras. 30 millones de pesos, veis y tanto, que fueron a una persona que hizo un estudio. Claro, comparado con esta cifra, o sea, claro, 30 millones son 30 millones y hay que cuidarlos. Y la gran pregunta es, ¿por qué ella y no otros? Simple, no tiene partido político. Bueno, exactamente. Nadie la defiende. Hay uno que paga por el resto y se llega a acuerdos, ojalá que no sea así. 9,46. Después de este momento de indignación ciudadana, que probablemente muchos de ustedes comparten, vamos a hacer una pausa. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Y si hacemos una pausa, al regreso seguimos acá en Buenos Días a Todos, el Matinal de Chile.